A continuación, foro. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la asistencia a este evento de la Semana de la Diversidad y sobre todo por la espera. Muchas gracias a Estefany Guadalupe Sánchez Sánchez, nuestra Secretaria de Diversidad Nacional de la Expresión Juvenil Revolucionaria, que a continuación les va a dar el discurso de apertura. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos al inicio de esta, la Semana de la Diversidad. Agradezco a los aquí presentes, a los ponentes que tendremos estos días y a mi dirigente, Miguel Macías, por esta gran oportunidad, por abrirnos espacios y creer en los jóvenes, de apoyarnos y brindarnos herramientas para que hoy esto sea posible. Espero que disfruten todo esto que hemos preparado. Es un honor tener a ustedes aquí el día de hoy y presentarme junto a estos ponentes. Estamos reunidos los que queremos mejorar la sociedad. Se ha dicho ya, somos el presente del país, somos el cambio y nosotros podemos lograr el México que tanto deseamos. Necesitamos jóvenes activistas y hoy aquí los tenemos. Agradezco el esfuerzo que todos han puesto en esta semana. Sé quién eres y di lo que sientes, porque a aquellos a quienes les molesta no importa, y a quienes les importa no les molesta. Doctor C. El término comunidad LGBT viene de los años 90, pero la comunidad ha existido desde siempre. Tenemos como meta la evolución del pensamiento de una sociedad y un avance jurídico. Esta lucha la comenzó Marcia P. Johnson junto a Silvia Rivera, lanzando el primer ladrillo a la policía la noche del 28 de junio de 1969. Al bar donde comenzaron los disturbios que dieron origen al movimiento de liberación LGBT. Pero el movimiento no ha terminado. No dejemos que su lucha se pierda. Unámonos para concientizar a la sociedad. Luchemos porque en todas partes del mundo hay gente en la comunidad LGBT que sufre discriminación en cada aspecto de su vida diaria. En la niñez, muchos son hostigados por sus padres, rechazados por sus propias familias, llevados a abandonar la escuela. En la adultez, muchos experimentan estigmatización social, tratos injustos e incluso violencia. En 76 países, tener un compañero del mismo sexo es incluso penalizado. Existen personas arrestadas, encarceladas y en algunos casos, ejecutadas solo por encontrarse en una relación amorosa. Me comprometo a lograr la promesa de un México con absoluta tolerancia, libertad e igualdad. Un México donde todos seamos libres de tener una vida digna. Sin excepciones, los derechos humanos les corresponden a todos, sin importar a quien sean o a quien sean. Para cambiar las actitudes de las personas, se requiere de tiempo, esfuerzo y perseverancia. Se necesita que hagamos escuchar nuestra voz y es nuestra responsabilidad luchar contra la discriminación, esforzarnos por lograr un mundo verdaderamente libre e igualitario. Gracias. Muchas gracias Stephanie y sin duda una gran labor la que estás haciendo sin ti, pues esto no sería posible y le estás dando voz a mucha gente que en verdad pues lo necesita. A continuación la doctora Rubí León va a dar una clase de educación sexual. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rubí, soy médico cirujano, ingresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un placer para mí estar hoy con todos ustedes, la invitación, gracias Stephanie. Y espero que esta charla la quiero hacer amena. La intención es que pueda ser una charla en la cual sea activa por parte de ustedes y por parte mía. Quiero que tengan, si tienen dudas, las digan, si no, está bien, si yo tengo alguna duda tal vez les pregunto. El chiste es que nos vayamos con un poquito más sobre las enfermedades de protección sexual, que son muy importantes. Y hay muchas formas por las cuales las podríamos prevenir y ahorrar muchísimo sufrimiento y dolor. Entonces es un placer para mí estar aquí y pues muchas gracias. Voy a empezar, no sé si alguien quiera decir algo antes de iniciar. ¿No? Ok, ¿cuánto tiempo tengo? Vamos a ver. Bueno, para empezar, la Organización Nacional Mundial de la Salud dice que la salud no es solamente el bienestar crítico, que no haya dolor, sino es el bienestar social, el bienestar con uno mismo, el estar en paz. Cuando nos sentimos agredidos, incluso con nosotros mismos, eso no es salud. Entonces, engloba muchísimo más que solo lo físico. Siguiente, por favor. Bueno, hay muchos factores que incluyen en la salud. ¿Por qué? Porque estos factores determinan si buscamos un doctor. Y tengo la confianza de preguntarle a mi doctor, oye, ¿me pasó esto? Si voy a un centro de salud a pedir preservativos. ¿Por qué? Porque a veces la mirada de la sociedad siempre está. Ese ojo oficioso. Entonces, son muchas cosas que incluyen para que nosotros podamos cuidar de nosotros mismos. Sin embargo, el día de hoy me gustaría que nos concientizáramos de que nuestra salud es nuestra responsabilidad. Y al final, es nuestro oficio el que importa. Es nuestra película. Hoy, cada uno de nosotros es el autor de esta película. Al final, yo si fallezco, se acabó mi película. Y no va a importar lo que diga mamá, lo que diga papá, si cumplí sus expectativas o no. Al final, yo sé cómo morí, si sufrí, si morí mutilada, si me arrepentí, si no me arrepentí, si viví con intensidad, si me cuidé, si no me cuidé, si hice algo por estar mejor. No solo en lo físico, sino también en lo interno. Si me siento mal, si me siento mal, ¿qué hago por sentirme mejor? Salgo a hacer ejercicio, busco ayuda, voy con un terapeuta, voy con un chamán, voy a la iglesia. Es chiste hacer algo. Hay muchos caminos. Yo no les vengo a imponer uno. Solamente decirles que seguro ustedes saben que hay una lucecita. Y bueno, quiero que esa luz se haga gigantesca en este tema. Siguiente, por favor. Bueno, hay un término que se llama biforia del género. Esto significa que uno mismo no se siente a gusto con lo que vemos. Y desde ahí ya empieza como el rechazo desde nosotros mismos y luego de las otras personas. El rechazo de las minorías. Esto significa, por ejemplo, cuando no cumplimos con las expectativas, siempre se siente esa presión social. Y esa presión social muchas veces nos hace no dar el paso. Son factores que se incluyen. Siguiente, por favor. ¿Qué? 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 Chequé varios artículos y referían que simplemente sentirse visto, juzgado, desde que antes de que digas algo, eso realmente es una barrera. Es una barrera para que todos nos acerquemos a pedir algo. Si yo al final voy a agarrar algo y se me están viendo con cara de, oh, no, gracias, no quiero. Entonces, eso es algo que está muy estigmatizado aún. Esas actitudes, ese juicio. Entonces, es algo que tal vez no vamos a poder cambiar el mundo. Pero lo que importa es qué tanto impacta lo que hacen estas personas. La importancia que tú le das a lo que te puedan decir. Yo creo que una persona que tiene sensibilidad, que sabe respetar, va a dar respeto, va a dar amor, va a dar eso. Pero si tú recibes de cierta persona un juicio sin haberte conocido, una mirada, un rechazo, esa persona no está hablando de ti, está hablando de lo que ella es. Entonces, no hay que tomarlo en lo personal. Siguiente, por favor. Ok. Encontré los artículos que hablaban en cuestión a la práctica sexual. Sí, hay diferencias en cuestión de las enfermedades que se ven más prevalentes en las parejas heterosexuales. O, por ejemplo, en parejas que practican, por ejemplo, diferentes técnicas, por ejemplo. No sé cómo decirlo. Referiendo, por ejemplo, el sexo anal, para la persona que es los sectoras, aumenta muchísimo más la probabilidad de que pueda tener VIH y, de hecho, también con dilomas. Porque la mucosa del recto es muy sensible. De hecho, a los bebés, cuando estamos pequeños y se les sube la febre, se les pone supositorios. A veces cuando no se les baja, porque la mucosa absorbe. Entonces, si yo estoy estrenida, voy al baño, bujo demasiado y sale tantita sangre, esa abertura que se queda, si yo tengo un sexo anal, es un factor de riesgo si no tengo un método de barrera. Porque por esa tisurita es suficiente para que pueda introducirse el virus. Entonces, todo tiene un porqué, no es solamente porqué. Siguiente, por favor. Ok. Otra cosa muy importante. Refería que nosotros vamos cambiando, nuestros gustos van cambiando. Ayer pensaba que me gustaba el fútbol o ya no. Así, con todo y las prácticas y todo. Entonces, hay artículos donde comentan que, por ejemplo, si yo anteriormente tenía relaciones con una mujer y ahorita actualmente con un hombre, como que no le tomo la relevancia y generalmente no tomo anticonceptivos, no método de barrera, no triun, no implante, no nada. Y sí hay muchísima más probabilidad, tanto de ITS como de embarazos no deseados. Siguiente, por favor. Ok. Esto me sorprendió muchísimo. Creo que todos hemos tenido crisis existenciales, ¿no? O sea, todos. Todos hemos sentido el rechazo desde uno mismo con uno mismo porque no me gusta como soy. Sin embargo, cuando hay ese rechazo, tú lo estás superando, quieres superarlo, pero tus seres queridos, tus papás, la gente de la que uno espera el apoyo, a veces no pasa, sí implica mucho en la salud mental. Esto es un gran impacto porque yo le podría decir a Estet que ella no es mi hermana, ¡ay! Y rechazarla y hacer el feo, pero soy una X. Sin embargo, si soy su familia, si soy su mamá, si soy su hermana, ¡ay! Eso duele. Y duele mucho. El rechazo, la indiferencia. Y no solo eso, el no respetar. Es algo que tiene un gran impacto en nuestro esquema. Nuestra seguridad viene desde la casa, desde lo que nos dan nuestros padres, desde esa seguridad con la que fija, puedes opinar lo que quieres, lo que no quieres, lo que no te gusta, con respeto. Hay formas de decir las cosas, sin herir, siendo claras. Pero si desde la casa te ignoran, eres unica porque no te lo permiten, es algo muy difícil. Entonces, es a lo que estamos expuestos, de cierta medida, mayor. Mayor, mayor, mayor. Y es más la prevalencia de suicidios, de estrés, de ansiedad, de abuso de sustancias, por querer salir de esta angustia y de este círculo vicioso que tal vez en ningún lado de quien se viene. Siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar con las infecciones de transmisión sexual. Siguiente. Ok, este es un cuadro que van a decir, ah, no, es mucha información, véanlo, porque al final de esto van a poder, aunque sea identificación, o sea, yo no voy a decir, ya, a ver qué tengo, bebé, esta úlcera, qué tengo, no. Pero sí una idea. Tenía una profesora en la universidad que decía, antes de irte al cuarto, abre la ventana, escúchame la luz y ve qué hay antes de hacer cualquier cosa. Y tiene razón, porque el simplemente ver, eso ya nos podría decir, ay no, 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 estate quieto. Y es por nosotros, sin lastimar a la otra persona, pero siempre cuidándonos. Creo que eso es algo que, bueno, tal vez todos hemos tenido una ITS, y si tengo una pareja, ¿cómo se lo voy a decir? Es algo difícil, pero no es posible. Pero bueno, primero hay que saber identificar lo normal, lo anormal, y después buscar las palabras para poderlo externar, ¿no? Estas solamente son lecciones ulcerosas, solamente. Tenemos en primer lugar el chantrole, este es un emotivo ducre, es el patógeno o el bicho, digamos, que lo causa. Este es un maldito, en serio, no solamente causan esas úlceras, ahorita vamos a ver qué causan más. Este es el ERTE, es el 1 y el 2, ¿alguien sabe cuál es la diferencia? Ok, gracias. El 2 generalmente es vaginal o anal o de su pene, nuestra zona íntima, pues. Y el 1 es labial. Sin embargo, si nosotros practicamos el sexo oral sin protección, pues podemos tener dos igual en la boca, ¿no? Ahora, la cifilis, esta es toda una reina, aquí. Esta tiene tres partes. La primera es así como que sale una úlcera, nos duele, no hay pus, pues es un grano, es un barro, pero está gordo. Y de repente, pues, aquí está, aquí está. Después regresa a todos los meses, pero, ¿qué crees? Ya duele, se empieza a hacer como bucecita, y literal puede llegar al sistema nervioso central, o sea, y puede causar literal tipo encefalitis, un deterioro neurológico, si se sigue. Es de cuidado. El granuloma, eso es lo que le tiene, bueno, es el patógeno, y bueno, también es un poco agresivo, pero, bueno, bastante, pero no se ve muy frecuente. El infobranuloma venerio, uy, ojo, ¿quién lo causa clamidia? Igual que, ahorita, otro que vamos a ver, porque este causa varias cosas. O sea, hay virus que causan no solo uno, varias, y depende mucho de nuestro sistema inmunológico. Yo creo que a todos nos ha salido alguna vez una verruga. Esta verruga a veces se desaparece, y le hay, y mal, ¿no? Sí había una verruga. Lo que pasa es que así como hay COVID, o SARS, o tipo 1, o tipo 2, igual el BPH, que se diga o sea la verruga, hay BPH más maligno y otro que no. Son más de 100 de tipos. Los más nobles es el 611, son los que causan la verruguita. Pero si tú empiezas a hacer ejercicios, te alimentas bien, estás feliz, vas con tu terapeuta, te pones bien anímicamente e inmunológicamente, tu sistema inmunológico suprime literalmente el virus y desaparece la lesión. Sin embargo, no tienes un 9 o un 6 o un 11, tienes un 18. Ojo, aguas, pero si somos la más, ¿por qué? Porque nuestra mucosa vaginal es más propensa a tener cáncer de rico uterino. Los hombres igual pueden tener no cáncer de rico uterino, si depende, garganta, pero no es muy frecuente. Entonces, depende mucho de eso. Siguiente, por favor. Ok, entonces, siempre que hayan una úlcera, vamos a hacer esto. Ok, pues una úlcera, primero, ¿es una o son muchas? Primera pregunta. Dos, y eso es para cuidarnos nosotros mismos, para saber qué onda que tenemos, ¿no? Luego, ¿duele o no duele? Vamos por esta parte primera. Si hay solo una úlcera, en todo el pene o en todos los labios, no hay más, solo es una. Bueno, no duele, pues sí, pues sí, probablemente puede ser un chancro, que así se llama la sífilis en su primera fase. Ahora, o, sí, es dolorosa, puede ser un chancro, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Siguiente, ¿qué crees? Son muchas, me duele, me arde, me lastima, lo más seguro es que sea herpes. Entonces, de ahí podemos ir como identificando qué es. Siguiente. Ok, esto es mágico, porque en este cuadrito, con este cuadrito vamos a saber muchas cosas. Por eso es importante que lo proyectaran. Duración, primero, ¿cuáles duran poco? La sífilis en primera fase, les digo, aparece y desaparece. El herpes, el DPH, desaparece, duración. Si salió algo y se quitó, voy a hacer algo de lo que está ahí arriba. Si fue muy largo, granuló muy mal, pero eso no es muy frecuente. La recurrencia, es decir, viene, va, viene, va, ahí dice, ¿cuál es? Siguiente, dolor. Es que viene, va, viene y va, es que no es muy específico, porque a veces no estamos así, como me salió algo, el pelo, ¿no? O sea, no, es muy, como no es muy objetivo, pero el dolor, sí. O sea, hay que decirlo, lo identificamos, ¿no? Entonces, dolorosa, bien, herpes y chancroides. Herpes, eran muchas o pocas úteras. Muchas. Y el chancroides, ¿no puede revisar la anterior? ¿No puede? Era una. Una, pero dolorosa. ¿Ok? Entonces, compártelo en común, el dolor, ¿no? Pero, si hay una ni a mí, son muchas. De hecho, en la, en el herpes, hay bases, no todos son úlceras. Hay unas que están como que se están cicatrizando y otras como que ya se fueron y como que otras están saliendo, como la baritela, digamos. Siguiente, por favor. ¿Por favor? Ok. El frurito. El frurito es como son herpes. Igual ardor podría ser el herpes. Eh, sí. Esto me refiero a mamá. Ahora, la siguiente, induración. Induración se refiere a que no está aguantada, a que no es una baritela, a que está durita. O sea, si la puede tocar, se refiere a más. Bien, la síntil. No, indurada, el herpes. Obvio, es como, esas sí son como vesículitas, parecen que son como ulceritas o cuando caminas mucho se te hace una ampolla. Eso se refiere a induración. Eh, adenopatías, esto igual es importante. ¿Qué son las adenopatías? Es la inflamación de los ganglios. Generalmente cuando tenemos alguna infección, no solamente viral, sino también bacteriana, luego hasta se nos inflaman los ganglios de acá. Tenemos daños en todas partes. Retroviculares, intraclaviculares, infra, eactilares. Canto de mamá, quitamos todo esto. Indignales, acá. O sea, hay ganglios por todas partes. Entonces, ¿quién cita cambios de estos gigantes? ¿Quién? El herpes. El herpes. Están todos lados. En serio. Ahora, ¿qué creen que está ahí? Ahí dice, pero sí. Bueno, ¿qué creen que está ahí? Los que no vean. Es un chancro. O sea, un chancro que es difícil, ¿sí? Porque acuérdate que el otro es el chancroide. El chancroide es el chancroide. ¿Espera de que se han salido? Es que sí, es como... Ajá, exacto. Bueno, ahorita vamos a ver, pero es diferente. Este es solamente el chancro duro, pero solamente en la primera etapa. Así se llama, chancro duro. Chancroide es otro que vamos a ver, ¿ok? Siguiente. Ah, este de acá abajo. ¿Qué creen que está este de acá? ¡Bien! ¡Bien godita! Ya estás hecho, amigo. ¡Bien! ¡Bien, por favor! Ok. Ah, pregunta. Dice, paciente femenino de 30 años de edad, la cual acude a consulta recibiendo úlcera única de bordes más definidos, sangrantes. Y dolorosa desde hace tres días posterior a tener relaciones sin protección. ¿Cuál patología o enfermedad creen que sería? Sífilis. A ver, ¿cuántas veces la son? Una. ¿Podría ser sífilis? No, no. No, no, porque es dolor. ¿Por qué no? Porque es doloroso. Ok, buen punto. Pero la sífilis es una. O sea, por eso sí, pero dolor. Pero dolor es la primera parte. ¿Sí? Exacto. Entonces, pero por ejemplo, si te dicen única, pero ¿a poco les dije que la sífilis estaba sangrando, que salía chorreta? O sea, les dije, es una gorda. O sea, literalmente no se ve así, pero se ve limpia, así le llamamos nosotros. O sea, está limpia, no se cura. Entonces, sífilis no. ¿Cándida? Ni siquiera la vimos, exacto, porque es cárcel, de acuerdo. Y como no, tampoco la vimos, entonces yo creo que sería, podría salir. ¿Puedes pasar a la sífilis? Ah, mamá, me equivoqué, jefe. ¿Por? A ver, ¿se puede subir? Bueno, a ver, está chica, nos queda. Bájale, por favor. Después de la pregunta, no sé cuál sería. No creo que sería, amor. A ver, a ver, a ver, arriba. Ah, sí, la siguiente. Sí, perdóname. Ok, ok. Ah, sí, ¿de qué habla esto? Habla de que la incidencia, de, literal, cuando reaclamía a sífilis, han disminuido, pero en hombres, adolescentes, o en hombres que tienen sexo con hombres, está en aumento. O sea, es más prevalente en estos, en estas personas. Ahora, 45% de las mujeres que tienen infección gonorrea, eso significa en español gonorrea, disarrolla algo que se llama enfermedad pérdica inflamatoria. Ah, les digo, estos son como que, ondas, te dan una cosa y no solamente te quedan y están a la vista y no, van por más. Entonces, si yo tengo gonorrea, no es que hay que quede. Como soy mujer, sí me podría dar una enfermedad pérdica inflamatoria, que es cuando hay mucho dolor acá abajo, en la zona pérdica, hay sangrados irregulares, dolor al coito, eso se llama dispareunia, lo quito en exceso. Entonces, y a veces puede provocar que haya dificultad a embarazarse, porque está en cariño la infección ahí. Siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar con gonorrea. La gonorrea, este es el dicho que está ahí, pero es causado por dos patógenos, por dos dichos. El primero, el más frecuente es la neisseria gonorrea, porque es llamada así. Y el otro es la no gonococical, que es la clamiria. O sea, la clamiria puede causar también gonorrea, sin embargo, no es frecuente. Quien prevalece es neisseria, sin embargo, en neisseria, en personas inmunocomprometidas, ejemplo, VIH, puede generar encefalitis. O sea, por eso les digo, es la importancia de nuestro sistema inmunológico, de que tan bien estemos. Literal, eso de que tu cuerpo está separado de la mente y de tu esencia, no. La meta, si estás deprimido, ahorita te vas a estar enfermando, hasta porque te escupieron, te hicieron un beso, lo que sea. En serio. Entonces, eso sí es muy importante. Nicoplasma igual lo puede generar, sin embargo, no es tan frecuente. Esto que se llama uretritis, eso pasa, es literalmente que sale como pus del caballero, pero también puede generar cervicitis y uretritis en mujer. O sea, la gonorrea, esto genera en hombres, pero igual en mujeres. Pero igual la clamiria. Entonces, si un paciente va, tiene esclamiria o es gonorrea, porque las dos pueden generar uretritis y cervicitis. Entonces, es como fallos. Ahora vamos a ver cómo se diagnostica esto. Siguiente, por favor. Ok. Estas son unas bacterias y los síntomas son diferentes, obviamente, dependiendo del sexo, ¿no? Hombre, dolor abdominal, ahí dice secreción blanquecina, la cual ya lo vimos, las mujeres, igual dolor, flujo, lo que les comentaba. Y también, bueno, acá abajo mencionaba lo de la EPI, ¿no? La enfermedad pérdica en sanatoria que también puede causar. Y aquí se ve, esto es cuando nos hacemos un papá Nicolau, cuando nos acostamos y abrimos las piernas y nos meten el pato, esto es lo que llamamos pato, y es lo que se ve. O sea, esto es cuando hacemos el papá Nicolau, a veces la papá Nicolau no va porque tenga molestia, pero sí se alcanza en esto. Luego se ve como requesón, queso, requesón, queso cottage, ¿qué creen que se hace? Adivinen. Queso cottage, literal, adivinamelo a aprender, queso cottage, se parece como queso cottage, escandia, escandia. El queso cottage, escandia. Siguiente, por favor. Ok, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Obviamente por la clínica, primero, pero como les comentaba, esto no solamente puede ser causado por un patógeno, sino por dos. El problema es que la medicina de agonorreal es una bacteria, pero la clamidea es intracelular, es decir, no se puede ver, o sea, está dentro de la célula. Entonces, por eso se tiene que hacer un PCR, para saber si es clamidea. Sin embargo, no vamos a mandarle a hacer PCRs a todos, porque costo-beneficio, pues tal vez sí, pero es preferible. Ok, si tiene sus síntomas, pues le damos para las dos cosas. Ok, o sea, se da tratamiento, uno que ataque a clamidea y otro a agonorreal, porque los PCRs son caros. Y los cultivos también. Entonces, el tratamiento, generalmente cuando hay co-infección, es muy recurrente. O sea, se les quita y otra vez. Se les quita y otra vez. ¿Por qué? Porque puede ser, efectivamente, que sea una bacteria. Pero si ahí abajo ya anda algo mal, es como si dejara tantita miel. O sea, va a llegar más moscas. Y le hago un mosco. Y le hago una paloma. O sea, es un medio de cultivo. Entonces, si vamos a tener gonorrhea, por necesidad de gonorrhea, o como se diga, ahora vas a tener clamidia. Y si tiene el sistema inmunológico bajo, cándida. Y si hicieron un oral, pues tal vez hasta ahí, no sé, más bacterias de la boca. Ok, entonces, eso es importante. Entonces, por eso les digo que se dan los dos. O sea, porque no les vamos a mandar a hacer estos cultivos. Entonces, para descartar, pacientes, para estar en paz, se les da los dos, la ceptria y la citron. La ceptria es para gonorrhea, y literalmente la citron es para la clamidia. ¿Sí? ¿Por favor? Ah, sí. Ah, lo interesante. Es que, les digo que no están quietas. Entonces, la gonorrhea, si tú la dejas, se puede ir a articulaciones. Había un caso clínico artístico que dice, hombre que se va a Cancún, obviamente tiene relación, esto regresa, y a las tres semanas empieza con dolor articular, empieza con uretritis, celicitis, que tenía gonorrhea. O sea, se fue el cabrón. Y regresó, regresó, y la artritis lo del actor. O sea, pero literalmente, mucho es un síndrome. O sea, avanza. Esta cosa avanza. Entonces, está muy caliente. Siguiente. Ah, este es el tal y maer, es del cultivo. Así se hacen. Se pintan, y pues si sale eso, es especial. Siguiente, por favor. Ok, vamos con la media. Es la que les decía. La de cifra celular. La que no se ve. Esta no está feliz con solo causar uretritis, conjuntivitis, no es feliz con causar algo que se llama, ay, me fue el nombre. ¿Me puedes cambiar de aquí? Ah, tracoma. Ah, exacto. O sea, esto, entonces causa, todo esto, protitis, protitis, que es como que sientes que no se ha llovido a poco, como que entra en otro lado. Causa conjuntivitis, uretritis, que es que se sale, la secreción, causa cervicitis en las mujeres, aparte, el tracoma, que es, puse en nuestro ojo, el tracoma es la principal causa de seguridad mundial, por su amistad. Y también causa eso, linfogranidoma venere. Se llama enfermedad vendicular, curanza venere, y literalmente, hincha los baños. Así solamente está hinchado, pero luego puede hacer gigantismo genital. O sea, literalmente se ve así, como en la parte de allá. Y pues las lesiones en el ganglio, el diagnóstico, les digo, como es intracelular, es por PCR, el tratamiento, la toxin, aquí se da toxin, y la lesión, pues es una ovejea. Siguiente, pues todos. Este es el tracoma. El tracoma, todo tiene espacios en la vida. O sea, es como, tengo diabetes, pero no te quedas luego, luego ciego. O sea, lo mismo, y si es como que una lagaña, como que, o sea, obvio, si no te atienes, obvio, si te vas a quedar ciego, insuficiencia renal, y paculecos, y si te salen, no te vas a dar cuenta. Entonces, a mí la lagaña, a mí se me hace como, una malvada, mucho. Como todo, H1N1, H1N2, hay muchos erotipos de este, este, es patógeno. Este, el L1, el L2, son los que causan, el, el, gigantismo genital, y el tracoma. Ok. Siguiente, por favor. Ok. Este es como, qué onda, ¿no? O sea, ¿qué me está haciendo este lado? Este, vamos por, basito. Este, en realidad, la transmisión sexual. Ok, vamos a dividir la hora en dos. Los que tienen secreción, y los que no. Ok, un título de secreción, uretritis y disuria. ¿Sí? Disuria es ardor albinar. En hombres, hay disuria. Y en mujeres, cervicitis, fruguito, cogezón, dolor, suplacúbico, ya saben que puede causar epi, que es una generación que es la mayoría, dispareunia, dolor, coito. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Hay, es, no, gran, recuerden que les había dicho que se hace un cultivo, o una pinción, así se llama, gran positivo, o gran negativo. Entre cramina y bueno real, ¿cuál dijimos que era intracelular? La cramina. Entonces, esta no se va a ver por un cultivo. Acuérdate, este, entonces, si me dice, no gran, ¿en quién pienso? En cramina, o sea, porque salió negativo. Entonces, le voy a dar, cectra y a cistro. No gran se refiere a que no se le hiciera, no a quien salió negativo. No se le hiciera, mejor le voy a ir a los dos, les digo, les digo, pero, o sea, no es como que le mando a hacer su PCR. En el otro, en el laboratorio, al que se hace, y sale lo cocos, de agregativo, o sea, es que es un, es una biseria. Entonces, a ese, si crees para ti, si te mando a hacerse. O sea, porque, acuérdate, ya eres. Entonces, ya, eres el buenorrea, pues ya. En el otro, o sea, si le mandas a hacer el cram, no sale nada, pues es la mía. Entonces, le mandas a su acitro. ¿Sí me voy tanto a entender? Sí. Ok, súper. Ahora, las mujeres, se refieren al espejo, al especulo, a lo que les dice, que les llamamos patos. Ahí se refiere al espejo. No espejo se refiere a que no se hizo exploración, y al espejo, no. Entonces, si una paciencia llega con este síntoma, que es el dolor, y no le haces exploración, va a ser nada, porque no quiere, porque etc., ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a recetar? Pues, cepra y acitro, y metro, miro. Cepra, lo no rea. Acitro, la mía. Y el metro, ya les dije, es que junto a la mosca, una guana. ¿Eh? ¿Cómo? No, el metro es por la tricomonas. Que, ajá, sí, pero, por ejemplo, los azoles, en mi corazón, es decir, para la carne, ajá, igual suele pasar. O sea, pasa uno, llega el otro, y se juntan todo. Pues, por eso, a las mujeres, pues, igual les damos eso. Ahora, si le hago la exploración, y sale un cucurulento, como lo que vimos hace rato, pues, no hay otra, o sea, es misteria, o, la mía, entonces, su cepra. Y es más que, si no, igual a pescado, es el tricomonas, y el que le da el metro. Ah, si el cuello es presa, aquí me recuerdo que es el cuello. ¿Me puedo regresar tantito? Es que la clave del equipo es explorarla. ¿Eh? Ah, perdón. Uno, ok, pero también es importante, ¿qué es lo que está haciendo? Ah, ah, otra, otra, ah, otra. este, este es el cuello. Cuando se ve el cuello presado, o sea, a eso se refiere a cuello. Siguiente, un segundo. Este es trico. O sea, si se ve el cuello presado. Bueno, ya no me voy para la otra. Siguiente, por favor. ¿Por qué no se arriesgo? Bueno, como ya comenté, el hecho de iniciar vida sexual a temprana edad, los sujetos sexuales, si no se lo entienden bien. Siguiente. Mmm, el pues, ok, aquí ya cambié la dinámica, porque este punto ya se va a mostrar. Ahí se le puse el virus, es que me ya no, ¿por qué creen? ¿Por qué es? No, no, ¿por qué? ¿Por qué tipo uno? ¿Por qué tipo uno? ¿Por qué tipo dos? Exacto, exacto, porque tipo uno es tipo dos. O sea, si hago un oral, no voy a saber si tipo uno o tipo dos, ¿no? Entonces, por eso le puse así, y le puse bolas en la boca, porque exactamente son únicas. Ok, este es un virus, se trata con la ciclovil, y al tipo uno, tipo dos, siguiente. Ok, esta es el chancro, otro chancro, este es el famosísimo chancroide, pero se llama chancroide o chancro blando, y lo causa en Muffin to Grey. Entonces, ¿por qué esto es lo mismo? Pues, ¿qué pasa con este? Este, pues, sí, le trae unas cinceras muy grandes, a esto sí me refiero a que no está limpia, la de la cicilin es limpia, no se cura, no hay pus, no hay cinceras, este sí, y el tratamiento, pues, es la C3, es que lo decía, es Muffin to Grey, les puse un pato porque es de Duke, Duke, Craig, ¿qué se puede? De pato, Duke, Craig. Siguiente, por favor. Chancro, ok, hemos visto dos, uno, el duro y el cano, más o menos, el duro, acuérdense, es de treponema, es decir, cicilis, así se llama, el dicho que causa la cicilis, treponema, y el tratamiento, es, sí, esta es la bola que les digo, o sea, literalmente es como una bola limpia, a diferencia del otro, como pueden ver, que está todo así como, sucuroso, feo, ¿no? Entonces, este, para que quede así como, claro, duro y blando. Siguiente, por favor. Este, ah, esta es la cicilis, no les puse el título, esta es muy interesante, muy rápido. Bueno, cuando tenga, sin cortar, ustedes me dicen, esta, esta es que les digo, que tiene tres pasos, y ustedes, para decir, no van a dar penicilina, la clave del éxito, es la penicilina, o sea, la cicilis, es resistente a ceptria, a claritro, a micastina, o sea, no, tiene que ser a fuerza penicilina, de hecho, las embarazadas, si son alérgicas, se hacen algo que se llama, desensibilizar, es decir, ya por qué, ya por qué, pero a fuerza, entonces, bueno, al inicio les digo, chancro duro, aparece, desaparece, un barro, ¿no? Siguiente, por favor, ajá, claro, sí, un barro, este es, algo importante, es que, si ustedes saben exactamente, con qué pareja estuvieron, podríamos saber, quién nos contagió, porque hay algo que se llama, periodo de incubación, el periodo de incubación, es el tiempo, en que se está dando la enfermedad, en dar penicilina, tontos, si yo tuve relaciones, hace, tres meses, y me salen chancros, pues, ¿con quién estuve? ¿por qué? Porque, tuve relaciones, supongamos, pasaron los tres meses, y ya tengo un chancro, es como, ¿qué onda? porque ese es el tiempo que dura, el periodo de incubación, ahora, les comento, se puede quitar, no pasa nada, y puede volver a padecer, cuando vuelve a padecer, se convierte en secundaria, pero, puede causar algo que se llama, la infalemopatía, es lo que dice, les dije que es inflama, o, se puede ir directamente a causar daño cerebral, o, se queda latente, es decir, asintomática, en un año, menor a un año, entonces sería, una secundaria, latente, ok, pero, si es, bueno, temprano o poco, si es una secundaria, latente tardía, eso significa, que se dio síntomas, después de un año, pero ya es secundaria, latente, tardía, porque, bueno, después de un año, la tercera es el peor, obviamente, porque ya afecta, al sistema nervioso central, y pues ya, está muy avanzado, siguiente persona, hay cosas que me parece, me pueden dar falsos positivos, falsos negativos, eso se refiere, a que podría salir la prueba positiva, pero no es que lo tenga, hay varias cosas, aquí se las puse, ejemplo, ¿quién es VIH? la meta, tener VIH, se predispone a todo, a todo, por año, una persona que tiene VIH, es 10%, tiene 10% de probabilidad, de tener tuberculosis, es decir, a los 10 años, es casi 100%, que va a tener TB, tuberculosis, y VIH, o sea, no, no, el VIH, sí, no, suprime, es decir, mata a sus militares, a los CD4, después de, menor de 200, ya, o sea, la cándida, es diferente, VIH y VIH, en VIH es cuando, su CD4, sus guerreros, están abajo de 200, la cándida, no es una inteligencia, la cándida, es propia de nuestra flora, sin embargo, si tienen su CD4, están abajo, se empiezan a, a multiplicar como locos, y les sale cándida en la boca, o sea, una persona, que tiene cándida, en boca, o esófago, uy, casi seguro es así, o sea, tiene VIH, o sea, no es como, ah, sí, ahora, cándida no es, luego cuando, pues despiertas, y te ves blanquito, no, no, literalmente, ya saben, son, eh, como nos dicen, que es ocortar, o sea, literal, ahora, esta es la clínica, hay varias pruebas, la primera, pues ya se hace, es la natra polémica, y si sale positiva, ya se hace una más específica, ¿no? pero bueno, eh, ah, bueno, creo que ya terminamos, sí, eso se ve todo, sí, si me invitan, les doy todo lo que sigue, porque hasta me me encanta, bueno, agradecemos a la doctora Rubí León, o Reaz, por esta clase de educación sexual, estuvo muy interesante, no solamente, creo que es un tema de la comunidad LGBT, sino que nos debe preocupar a todos, porque caras vemos enfermedades, no sabemos, y para proseguir con este, con esta semana de diversidad, le cedo la palabra a Fernando Huerta Hernández, que nos dará un discurso, hurtado, perdón, que nos dará un discurso de la salud sexual en la juventud, abre los ojos a la realidad. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bueno, pues antes que todo, agradezco la ponencia de la doctora, estuvo muy padre, la verdad es muy interesante ver toda esta parte de las enfermedades que podremos contraer, y por eso también es importante que en esta parte de la sexualidad juvenil, toquemos el tema de que es necesario siempre utilizar protección, siempre, siempre, tanto hay condones para hombres, para masculinos, los extremos pene, y también hay condones para las mujeres, para las que te imaginan, digo, es, sí, se entiende, perdón, entonces, obviamente tenemos que todos tener bien entendido, que cuando vamos a dar paso a una relación sexual, es obvio que tenemos que llevar un condón, y si no, pues obviamente pueden pedirle aquí a nuestra compañera Fanny o a la doctora, un condoncito, porque pues nunca se sabe cuándo va a ser el momento. Bueno, pues entonces empiezo ahora sí con más de lleno al tema, sabemos que la salud sexual, pues en otras palabras es la forma en que nos afecta nuestras relaciones físicas, con otras personas, el cómo nos afectaría a nivel emocional, el tener una relación sexual, ok, entonces, en la salud emocional, pues sabemos que al involucrarnos sexualmente, no solamente queda en lo físico, sino también queda cierto apego emocional, a veces por no poner ciertas limitaciones, por no hablar con la persona con la que vamos a entablar esta relación sexual, nos imaginamos otras cosas, y llegamos más adelante, y pensamos que por cinco minutos de placer, porque ni siquiera se avientan media hora, se avientan cinco minutos, por mala suerte, por cinco minutos ya vamos a ser la pareja del mundo, y vamos a durar años, y nos vamos a casar, y ay qué bonito, porque todos sabemos que nos ha pasado, no quiero ser el único, y si no, pues qué mala onda de mi parte. Siempre es esta parte de platicar con la persona, a dónde queremos llegar, qué límites tenemos, y cómo queremos hacerlo, porque no solamente es tu emoción de estoy teniendo la relación, sino cómo también yo llego a mi éxtasis, cómo también yo logro llegar al punto que digo, es lo mejor que he hecho en mi vida, o al menos es lo mejor que he hecho en este mes, porque a veces solamente satisfacemos a la otra persona, y no nos satisfacemos a nosotros, no alcanzamos a satisfacer juntos, y tampoco llegamos al éxtasis, y termina y la otra persona está como que, uff, padrísimo, o sea, lo haces bien, te lo viste muy rico, y por eso fueron cinco minutos, pero tú te quedas como que, uy, cinco minutos, al menos esos cinco minutos hubieran estado bien practicados, como para que al menos diga, cinco minutos, pero bien trabajados, y no es así, entonces por eso siempre es cuestión de platicar con nuestras parejas, hasta dónde llegamos, qué le interponemos, y cómo nos gusta que pasen las cosas, ¿por qué? porque en una relación sexual también se afecta a nivel físico, como decía la doctora, fisuras que se llegan a tener, si se hace de una forma muy brusca, no sé, te llegas a rozar, llega a haber cuestiones que, por una mala lubricación, pues te duele mucho, y al siguiente día pues estás con dolores horribles, entonces, por eso siempre es cuestión de hablar, tanto a dónde vamos a llegar, como, en cómo se va a hacer, no tener ese miedo, de decirle a la persona, ¿sabes qué? yo quiero hacerlo de esta forma, y si la persona no te da a ti el siga, o al menos se toma la molestia de ver cómo va tu placer, pues amigo, amiga, amigue, ahí no es, chica, date cuenta, entonces, pues bueno, la, como les decía, pues parte física, buscar siempre una buena lubricación, siempre hay que tener condón, y en un lugar que sea para nosotros, un lugar propicio, yo sé que hay personas que les encanta, o tienen una aplicación con hacerlo en lugares públicos, sin que los vean, obviamente, por favor, pues sí, siempre, siempre, buscar la mejor protección posible, que es, llevar su condón, al menos, y digo, digo, digo al menos, porque también pueden llevar lubricante, o algo para cubrirse, entonces, pues, les agradezco su atención, sé que es algo muy pequeño lo que dije, pero, les llega a todos, entonces, les agradezco mucho. Muchas gracias, Fernando, por su discurso, muy bueno, la verdad, sigamos con la asociación Raven Athletics, les cuento un poquito de ello, es un equipo deportivo LGBT, practicante de atletismo y natación, formado por miembros de la comunidad, y aliados, con sede en Ciudad de México, Puebla, y Guadalajara, familia deportiva, enfocada en la visibilización, de la comunidad LGBT, en el deporte a nivel competitivo, presentes en eventos y competencias, homosexuales y no homosexuales, a continuación, les cedemos la palabra, a la asociación, Raven Athletics. Muy buenas tardes, agradecemos la invitación, a Estefani, a todo el panel de exponentes, agradecemos también, que nos hayan dado una calurosa recepción, nosotros somos Ravens, Ravens parte de un grupo de personas, amigos LGBT, que queremos algo en nuestra vida, que es salud, ¿cómo hacemos o cómo obtenemos la salud? Lo hacemos en medida de lo deportivo, aquí está todo el equipo, los cuales van a presentar cada uno de ellos, su postura, su experiencia, y sobre todo les van a hacer conocer, quién es Raven Athletics, se da el micrófono a mis compañeros, en este momento, Ericko, te invito a participar y dar tu exposición, de quiénes somos. Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Ericko Flores, yo formo parte de Ravens, en las disciplinas de atletismo y natación, dentro de atletismo, yo soy medio fundista, corro pruebas de 800 metros, y ni 500 metros, en natación, soy principiante, o sea, llevo muy poco tiempo en la disciplina, yo formo parte del equipo, desde el inicio, desde que se creó, y también formo parte de la directiva, pues de la familia Ravens, es como la llamamos nosotros, nosotros nos creamos, con la primicia, de buscar un espacio seguro, para poder practicar el deporte, puesto que somos una población, minoritaria, que muchas veces, hemos sido segregados, por el hecho de, pues, pertenecer a la comunidad, desde que, somos amanerados, desde la manera en la que hablamos, desde la manera en la que nos expresamos, sentimos como ese rechazo, a formar parte de un equipo deportivo, desde que te digan, es que corres como niña, o es que no tienes la fuerza suficiente, para jugar, fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ravens se creó con eso, con esa visión, de que te sientas seguro, de que te sientas capaz, este, pues de expresarte, y de, y de potencializar, pues, tus capacidades deportivas, ¿no? Este, no somos, muchos en el equipo, porque, pues en realidad, llevamos poco tiempo, este, en las disciplinas, pero, este, siempre nos hemos caracterizado, por ser un equipo competitivo, como lo mencionamos en la semblanza, hemos participado en diferentes eventos, de la comunidad, y fuera de la comunidad, con muy buenos resultados, este, y pues, los invitamos a que se, se unan al equipo, este, como comentamos, hacemos atletismo, y natación, dentro del atletismo, tenemos todas las pruebas, desde pista y campo, y en natación, pues, todos los niveles, este, muchas gracias, por la invitación, y les voy a presentar a mi siguiente compañero, en este caso, que se llama Román. Hola, buenas tardes, yo soy Román, y también formo parte de la directiva de atletismo, y parte de la coordinación de natación, y una de las cosas más importantes, que ahorita me salta a las palabras, es todo lo que quieras hacer, hazlo con miedo, y justamente, una parte muy importante, de lo que nosotros llamamos familia Raven, es que les voy a contar la historia, de una chica que estaba con nosotros, que siempre nos decía, que estaba muy deprimida, y que en el deporte, y que en la familia Raven, encontró este apoyo, para salir adelante, y es lo que buscamos, en todos los jóvenes, que se quieran unir, así que, justamente en este momento, les pido que nos busquen en Instagram, como Ravens Athletics, y que nosotros puedan encontrar, un lugar seguro, y un espacio, en donde pueden hacer, lo que quieran, y bueno, una experiencia, que me pasó el sábado, iba con todas las ganas, en natación, y quedé, realmente me quedé a la mitad, pero es parte, de este gran camino, que lo que hagas, hazlo sin miedo, y todos son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, y le quiero ceder la palabra, a Alfonso, que es parte de nuestro equipo también, muchas gracias. Hola, como ya dijo Román, soy Alfonso, tengo muy poco tiempo en el equipo, y mi única experiencia, y creo que es muy valiosa, y creo que nos ha pasado a todos, nunca había estado en un equipo, y menos LGBT, y creo que se siente diferente, se siente, la unión, se siente formar parte de algo, y se siente padre, saber que alguien está atrás de ti, echándote porras, y sabiéndote que eres parte de un equipo, y de una familia, gracias. Ahora les cedo la palabra a Manuel, que tiene un bonito mensaje. Gracias. Buenas tardes a todos, pues, como ya me presentó mi compañero y amigo Alfonso, bueno, yo, dentro de mi experiencia en Ravens, yo ya era maratonista, o sea, yo como maratonista llevo 10 años, ¿qué era lo que me pasaba a mí? Yo había participado en varios equipos, y en ninguno yo encontraba como ese espacio de inclusión. Justamente este año, en mayo, casualmente, el destino, me hizo que me encontrara yo con un equipo LGBT, que practicaba atletismo, o sea, yo en realidad, dentro de las pruebas de atletismo, pues, yo no tenía tanto conocimiento, mis pruebas eran de distancia, y pues, eran muy diferentes a las que, en ese momento, en Ravens, y hasta la fecha se hace, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Pues, al final, participar, al final, aunque no lo parezca en este momento, yo corro maratones, básicamente, crop top. Yo, dentro de la exposición de lo LGBT, en los maratones, yo no veo tanta exposición, justamente hasta este año, ciertas marcas se han incluido, a incluir gente LGBT, en las carreras de distancia, en este caso, en maratones, y, pues, justamente, este año, el Maratón de la Ciudad de México, pues, abrió ya un poco de exposición, a la comunidad LGBT en general, hacia las carreras que eran demasiado vistas, ¿no? Eso es algo en lo que, yo siento que hemos avanzado como comunidad, como deportistas, y, en este caso, como familia Ravens, pues, al final, yo me incluí con ellos, pues, para mejorar mi técnica de carrera, ¿no? Al final, no es lo mismo correr, tres horas, 42 kilómetros, que correr, 400 metros en 50 segundos, ¿no? O sea, es diferente. Cuando yo me integré con ellos, pues, como les comentaba, al final, pues, yo en pruebas de pista, pues, no era tan bueno. ¿Qué fue lo que hizo Ravens como familia? Pues, al final, darme esas áreas de oportunidad, es decirme en qué puedo mejorar, y al final, siempre seguirme motivando. ¿Cómo veo yo el crecimiento a nivel personal? Pues, justamente, como lo comentaba en algún momento Román, apenas el fin de semana pasado, fuimos como equipo a competir a Guadalajara, a los Pride Games, que se celebraron ahí, el fin de semana, y, pues, al final, creo que yo obtuve una, una, un resultado con base a mi esfuerzo, ¿no? Al final, en pruebas de 400 metros, pues, quedé en segundo lugar, algo que yo creo que en tan poco tiempo no esperaba, pero, al final, creo que eso es Ravens, esa es la familia Ravens, siempre te motivan, siempre te incentivan, siempre te hacen que des el máximo, siempre te gritan, siempre celebran un esfuerzo contigo, son parte de tus derrotas, son parte de tus, de tus logros, eso para mí es Ravens, eso para mí es el deporte, y al final, creo que eso tendremos que hacer nosotros como comunidad, apoyarnos, visibilizar parte de lo que nosotros somos, y, pues, al final, como también ya lo dijo Erick, o sea, no sentirnos, sentirnos en un espacio seguro, sentirnos en un espacio incluyente, sentirnos cómodos, como somos o como queremos ser, en el deporte, y, pues, por mi parte sería todo, muchas gracias, en este momento, les puedo dar la palabra al amigo Antonio, gracias. Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es José Antonio Tenorio, también soy de los, bueno, no, yo creo que más o menos, de los medianos, que se integraron en el equipo de Ravens, desde enero de este año, yo he practicado de deporte, o afortunadamente he podido practicar de deporte desde niño, en algunas disciplinas, ahorita estoy enfocado en natación y atletismo, y, pues, bueno, a mí me gusta mucho el deporte, por lo que aporta, el compañerismo que nos aporta, y lo que genera, estando en un equipo, creo que es muy importante que se sigan apoyando todo este tipo de iniciativas, no solo en la Ciudad de México, creo que algo del objetivo de Ravens es que podemos llegar a cualquier rincón del país, y que se pueden integrar, no importa del estado que sean, puedan competir con nosotros, y sentirse seguros, ojalá, me gustaría pensar que en algún momento no tengamos que hacer, o que no se tengan que organizar competencias, solamente LGBT, para sentirnos seguros, y para sentirnos incluidos, o que solamente aplaudamos, o que se aplauda, o que se reconozca, uno que otro deportista, que se asume, que se reconoce, como monstruada, como lesbiana, como trans, sino que fuera algo cotidiano, que fuera algo de nuestro día a día, porque esa es la única manera en la que, como sociedad, podemos mejorar, y que no sea una diferencia, que no se estigmatice, que se incluya, que realmente sea el deporte, que es inclusivo, y es la finalidad de ello, poder competir, y podernos basar en nuestro esfuerzo, y no solamente por nuestra orientación sexual, yo recuerdo mucho que, que cuando intenté, porque realmente lo intenté, no lo practiqué, integrarme en un equipo de fútbol, pues era muy malo, realmente era muy malo, y solamente quería sentirme como afectado, incluido en un, pues en un cano, que pues todo mundo le gusta, o que es muy local, a nivel nacional, como lo es el fútbol, y yo quería practicar bolivol en mi escuela, y sin embargo, pues te molestaban en la escuela, porque solo las niñas jugaban bolivol, y pues yo era lo que realmente quería, pero tampoco no quería que me molestara, ¿no? Entonces, es algo que, si bien he encontrado ya, pues como adulto, con Raiden, y que encuentras amigos, encuentras una familia, pues me gustaría que se sigan impulsando, en Ciudad de México, y a nivel nacional, iniciativas como esta, que no se deje el deporte, porque al final, es de la única manera, en que podemos como, sacar, y de las calles, y eliminar la violencia, a, a, pues esta, esta parte, ¿no? Entonces, con la, con la motivación del deporte. Muchas gracias. A continuación, nuestra amiga, Caíl Gutiérrez, dará, el, el discurso de clausura, de la zona de la diversidad. Bueno, pues, bueno, pues, yo soy Caíl Gutiérrez, y pues a lo mejor, algunas personas ya me conocen, y pues, estoy muy agradecida, de ser una invitada, para ser breve, quiero, quiero, bueno, queremos agradecer, más que nada, a los invitados, a Reel, porque han hecho un trabajo, magnífico en los deportes, la verdad, un fuerte abrazo para ellos, por favor. Por favor, también un gran aplauso, a nada más, nada menos, que nuestro Fernando Hurtado Hernández, por su gran discurso, y también, a la doctora, Rudy León Orga. También, otro agradecimiento, más, nada más, nada menos, que a Mike Macías, presidente, de la EGR, nacional. EGR, perdón. También, a la organizadora, de todo este evento, que la verdad, ha sido toda una guerrera, y es una mujer, que ha representado mucho, a Estefani Sánchez, y pues nada más, nada menos, que la secretaria de diversidad. Querida, muchas felicidades. También, al diputado general, Fausto Zamorano, por el espacio, gracias, se lo agradecemos totalmente, y, pues nada, la diversidad, existe, y resiste. Muchas gracias. 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 Bueno, sería todo de nuestra parte, muchas gracias por asistir, muchas gracias a la expresión juvenil revolucionaria, que siempre tomen en cuenta a todos los jóvenes, y por nuestra parte sería todo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Congreso TV presentó.